Guadalupe Inclán fue una de las actrices complementarias más exitosas en la época de oro del cine mexicano. Fue hermana del también actor Miguel Inclán. En algún momento la nominaron en dos ocasiones para los premios Ariel, sin embargo, no se llevó ninguno. El nacimiento de la época de oro del cine mexicano lo vivió en carne propia. Sin embargo, las oportunidades de un protagónico le fueron negadas, por diversas razones que en este espacio revelaremos. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya se hizo costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Nace en San Luis Potosí, México, un 25 de junio de 1895. Sus padres, María de Jesús Delgado y Miguel Inclán García, dirigían una exitosa compañía de teatro itinerante. Por esta razón, Guadalupe comienza desde muy pequeña esta compleja carrera. Ya para 1919, debuta oficialmente en el famoso y mítico teatro principal. Lamentablemente, su apoyo al expresidente Porfirio Díaz la llevó a que el público la vilipendiara. Incluso, llegaron a cancelar el espectáculo ya que hubo intentos de agresión para con la actriz. Sin duda, el público la rechazó durante mucho tiempo, a grado tal que tuvo que pedir trabajo en pequeñas carpas. También, cabe hacer mención que la industria cinematográfica la calificó como una persona no grata ya que apoyaba de alguna manera a este expresidente. Se comenta que llegó a sufrir agresiones físicas en la calle, pues Doña Lupe nunca cayó su gusto por la política que Don Porfirio tenía. Estos eventos la fueron marginando aún más del mundo de la farándula. Pasado algunos años, tomó la decisión de tratar de reconstruir su imagen a través de interpretar papeles cómicos en las carpas. Iniciando la década de los 40s, le brindan la oportunidad para debutar en la pantalla grande donde alcanza un reconocimiento significativo. Sin embargo, no le dieron papeles protagónicos a pesar de ser una de las mejores actrices de la época, ya que pensaban que iba nuevamente a manifestar sus preferencias políticas. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Capullo de Alelí, 1947, Allá en el Rancho Grande, 1950. En estas, fue nominada a los premios Ariel por la mejor actriz de cuadro. Soy Charro de Levita, 1949, entre otras. Algunas memorias periodísticas afirmaron que gracias a Germán Valdés Tintán, esta gran actriz fue aceptada en la industria cinematográfica, pues tenía una estrecha amistad con ella y con su hermano, el también actor Miguel Inclán. Como es sabido, Lupe fue madre de unas gemelas que en el ambiente artístico se hicieron llamar las cuatitas. Por cierto, Gloria, una de estas se casa con el actor Alfonso Jiménez apodado El Kilómetro, los cuales fueron padres del famoso actor Rafael Inclán, que en algún momento dio testimonio que su abuela fue víctima de la industria cinematográfica por haber apoyado las causas de Don Porfirio. Cuando su carrera comenzaba a progresar, un repentino paro cardíaco terminó con su vida. Se manejaron algunas versiones sobre su muerte, pues como era sabido, su hermano Miguel Inclán había tenido problemas con un grupo de personas muy importantes que tenían vínculos con la mafia. Este dicho lo publicó la prensa dado que Lupe muere un mes antes que su hermano Miguel, lo cual reforzó las sospechas. La versión oficial es que Guadalupe Inclán murió a causa de un paro cardíaco un 25 de julio de 1956. Muchas gracias y hasta la próxima. El sabor apacible de Café Oro tiene algo íntimo. Algo acogedor que acerca a las personas. Palabra. El sabor de Café Oro es realmente acogedor. ¿Qué tanto sabes de cine mexicano de la época de los cuarentas? Recuerda que tienes cinco segundos para contestar. Espero que disfrutes este interesante ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número uno. En la película ahí está el detalle. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Joaquín Pardavé? La respuesta correcta es... B. Cayetano Lastre. Pregunta número dos. ¿Quién dirigió la famosa película Salón México? La respuesta correcta es... C. Ninguno de los dos. Ya que el director fue... Emilio El Indio Fernández. Siguiente pregunta. ¿La película Doña Perfecta fue estrenada en 1948? La respuesta correcta es... Falso. Pues fue estrenada en 1950. Pregunta número cuatro. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es... Calabacitas tiernas. Pregunta número cinco. ¿Quiénes protagonizaron la película Esquina Bajan? La respuesta correcta es... C. David Silva y Fernando Soto Mantequilla. Pregunta número seis. En la película Gángsters contra Charros... ¿Quiénes fueron los actores protagónicos? La respuesta correcta es... C. Juan Orol y Rosa Carmina. Siguiente pregunta. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es... B. Doña Bárbara. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la película El Baisano Jalil? La respuesta correcta es... C. Joaquín Pardavé. Pregunta número nueve. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es... Las Abandonadas. Siguiente pregunta. En la película La Diosa Arrodillada... ¿Quién era la esposa de Arturo de Córdoba? La respuesta correcta es... Rosario Granados. En la película María Candelaria... ¿Cómo se llamó? El actor que interpretó al pintor. La respuesta correcta es... Alberto Galán. Pregunta número doce. ¿Quién de estos actores... Fue de los villanos en la película Pueblerina? La respuesta correcta es... A. Luisa Cebes Castañeda... Y Manuel Dondé. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas películas... Filmaron NKTPEC? La respuesta correcta es... A. Río Escondido. Pregunta número catorce. ¿El director de la película... Una familia de tantas... ¿Fue Alejandro Galindo? La respuesta correcta es... Verdadero. Última pregunta. ¿En la película aventurera... Participó... El actor Gustavo Rojo? La respuesta correcta es... Falso. Muchas gracias... Y hasta... Hasta la próxima.